Hola, en este video voy a hacer un programa en el que nosotros introduzcamos un número que se encuentra entre 0 y 500 y nos va a mostrar la suma y nos va a decir, nos lo va a mostrar de 8 en 8 es decir, vamos a introducir números a partir de ese número los vamos a poner de 8 en 8 hasta 500 vamos a comenzar pongo la librería, la incluyo en la librería Iostream ¿qué es lo que necesitamos? primeramente vamos a introducir el número que nosotros deseamos que nos muestre de 8 en 8 es decir, a partir de ese número nos va a mostrar de 8 en 8 si nosotros capturamos esto capturamos por ejemplo el 16 ese número nos lo va a mostrar de 8 en 8 es decir, nos va a mostrar 24, 32, 40, etc. si mostramos el 7, nos va a mostrar el 15, el 23, el 31, etc. vamos a declarar variable, necesitamos una variable para decidir cuál es el primer número en este caso el 16 entonces a la variable le voy a llamar número otra para contar cuántos números hay desde ese número hasta 500 y una para sumarlos a la variable de sumar le voy a dar un valor inicial de 0 y al contador también va a comenzar primeramente un ciclo DUGUAY lo cual significa que nos va a pedir números si estamos fuera del rango por ejemplo va a aparecer un mensaje que nos diga que capturemos un capturemos captura capture un valor entre 0 y 500 va a aparecer este mensaje y luego va a comenzar el ciclo y dentro del ciclo DUGUAY vamos a capturar ese valor cuando se detecte que el número es menor que 0 o mayor que 500 lo que va a hacer es que me va a pedir que capture de nuevo el número si ya detecta que el número no se encuentra dentro de este rango es decir, perdón si se encuentra entre 0 y 500 este ciclo DUGUAY va a finalizar va a finalizar y se va a ir a la siguiente instrucción va a comenzar la sentencia IF con la siguiente condición que el número sea menor o igual que 492 es decir, que si el número es menor o igual que 492 y ahorita voy a decir por qué se va a ejecutar el siguiente ciclo FOR que va a comenzar en el número que nosotros capturamos es decir, si ponemos el 32 la serie va a comenzar en 32 es decir, el ciclo FOR va a comenzar en 32 antes de llegar a 500 y ese número desde el 32 se va a incrementar de 8 en 8 es decir, si ponemos el 16 el ciclo FOR va a comenzar en el 16 hasta que sea menos de 500 y se va a ir incrementando de 8 en 8 siempre y cuando el número que nosotros hayamos capturado sea menor de 492 porque si nosotros ponemos el 400 por ejemplo 493 ya nos va a poder dar la suma perdón, la serie si ponemos 493 si le sumamos 8 ya se va a exceder a 501 entonces por eso nosotros tenemos que poner un número que sea menor o igual que 492 una vez esto que se ejecuta el ciclo FOR me va a ir sumando los valores de la serie sumador le di el valor inicial de 0 entonces en la primera vuelta del ciclo FOR supongamos que yo capturé el valor 80 sumador que inicialmente vale 0 le vamos a sumar el número que inicialmente es 80 porque el ciclo FOR va a comenzar de 80 en la siguiente vuelta sumador ahora ya no vale 0 ahora vale 80 entonces lo voy a poner aquí 80 más el número el número siguiente que se va a incrementar de 8 en 8 ahora es 88 bueno y en la siguiente vuelta ahora sumador vale 80 más 88 vale 168 más número que ahora vale 8 más 96 entonces 168 más 96 y así se va a ir incrementando por ejemplo si nosotros capturamos el a ver voy a capturar para unos 3 números antes 184 si siento supongamos que el número nosotros aquí capturamos un 484 la serie sería 484 492 500 o puede puede ser 480 488 496 aquí nada más el contador va a ser 3 son 3 números nada más que nos va a mostrar en 8 en 8 entonces sumador inicialmente inicia en 0 entonces comienza el ciclo for sumador comienza en 0 más el número que capturamos desde donde a partir de ahí va a comenzar el ciclo for el primer número es 480 ahora sumador vale 480 en la siguiente vuelta sumador es igual a que sumador más número es sumador que vale 480 más el número que sigue que se va incrementando en 8 en 8 que es 488 ahora sumador ya no vale 480 se va reemplazando el nuevo valor de sumador ahora sumador vale 800 968 a ver para estar segura voy a usar una calculadora calculadora 480 más 968 ahora sumador vale 968 más el nuevo valor de número que se incrementó 8 más más 496 ahorita voy a hacer la prueba con esto y ahora sumador vale 1360 1464 1464 1464 pero ya va a finalizar este ciclo porque ya ya se si nosotros por ejemplo agregamos 8 más se va a pasar de los 500 entonces ya voy a voy a continuar con lo siguiente y en cada vuelta del ciclo 4 va a haber un contador que se va a incrementar de uno en uno este contador en cada vuelta del ciclo 4 se va a primeramente el contador inicia en cero y en cada vuelta se le va a ir sumando uno y se va a reemplazar el nuevo valor primero contador es igual a contador que vale cero más uno y ahora contador vale uno ya no vale cero en la siguiente vuelta contador es igual a contador que ahora vale uno más uno es dos y así seducivamente nos va a contar depende del número de vueltas que del ciclo 4 aquí en este caso el ciclo 4 dio tres entonces contador va a llegar a tres y en cada vuelta dentro del ciclo 4 voy a ir mostrando el número número perdón tiene que ser igual que la variable nos va a poner aquí el valor que vaya adquiriendo número de noche en ocho y lo vamos a separar con una coma no doy salto de línea para que se vayan poniendo todos separados uno a un lado del otro cerramos el ciclo 4 y cerramos la sentencia if porque este ciclo 4 se encuentra dentro de la sentencia if no confundir las llaves y esta llave es de la función principal del programa ya fuera del ciclo 4 ponemos suma o sea si nos va a poner la suma ponemos la variable sumador en la cual se almacenó la suma es decir el resultado que se almacenó en sumador y aquí si damos un salto de línea y luego vamos a decir cuántos valores son número total hasta 8 número total de 8 en 8 es y ponemos el valor que adquirió contador una vez esto voy a compilar el programa aquí incluí aquí lo puse mal a ver aquí que pasa aquí dice que sin nombre punto y coma a ver vamos a analizar el código número while número punto y coma antes de if creo que no sé si aquí hay un punto y coma a ver y este a ver esta llave es creo que tengo una llave de más y vamos a ver si ya cerro cerro advertencia cobro el programa y les voy a poner los valores que había puesto aquí primeramente aquí el antivirus me hace un poco más lento este proceso creo que cada vez que hago un tutorial debo desactivar el antivirus porque si se me pone un poco lentón la programación aquí ¿cuál había puesto? había puesto el valor 400 ¿qué? 480 480 capturo un número entre 0 y 480 número es 480 entonces aquí el ciclo va a comenzar de 480 y a partir de 480 me va a incrementar de 8 en 8 480 480 488 y 496 tal como como lo ven aquí más que aquí me pone la suma a un lado y se ve feo eso entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí a ver si me funciona un enline aquí me va a marcar algo porque no he cerrado esto esto lo tengo que cerrar antes de compilar y correr a ver y este error ya se tiene que ver con el antivirus ya me he pasado antes el mismo programa lo voy a copiar y pegar en otro nuevo archivo ahí está voy a poner el 480 otra vez 480 y esto se me cerró tiene por el antivirus otra vez a ver 480 y me los muestra de 480 488 y 496 y la suma es 1464 tal como lo dije como lo dije y el número total de 8 en 8 es 3 esto es todo cualquier duda me escriben un saludo Gracias por ver el video.